Hola amigos y amigas, una semana más estamos aquí con vosotros y vamos a intentar hacer una receta nueva, ¿no? Una que nos va a salir clavada como todas. Y siguiendo un poco nuestra línea nos vamos a ir a recetas con muy poquitos ingredientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una morcilla, vamos a pasar a salir de Galicia otra vez y vamos a hacer una morcilla de arroz de burgos con garbanzos y cuatro cositas más. Contundente. Contundente, pero que bien suena. Y la falta que hace comer legumbres. Efectivamente. Venga, vamos allá. Ahora, aquí tenemos los ingredientes. La morcilla de arroz, garbanzos, tomate frito, huevos, cebolla y ajo. Nada más. Arrancamos. Cebollita para mocharla. Bueno, una vez que tenemos la cebolla ya medio hacer, incorporamos aquí el ajo. Ya tenemos esto puchadito. Ahora incorporamos los garbanzos. Echarle un poquito de sal. Que como siempre decimos, al gusto de cada uno. Añadimos el tomate. Y ahora, vamos a añadir la morcilla. Esto lo cortamos así en trozos, con la intención de que luego vamos a deshacerla. Ahora que ya tenemos todo hecho, vamos a proceder al montaje del plato. Echar la morcilla y los garbanzos en el plato. Y el huevo poché encima. Vamos a poner así como tres cucharadas. Ahora lo cogemos con cuidadito. Y al plato. Y como punto final, vamos a hacer un corte. Y como punto final, vamos a poner el corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!